Muchos de los datos que van construyendo los distintos gobiernos son en función habitualmente de estas estadísticas que se logran desarrollar a partir de la data que se obtiene mediante encuestas de victimización, pero estas suelen no reflejar la realidad de las personas y por lo tanto muchas veces aparecen los datos de percepción del delito como disímiles respecto de los datos que nos presentan los gobiernos o los estados. En temas de seguridad pública, la victimización y la percepción de inseguridad son dos maneras de abordar el tema de delincuencia, asaltos y robos, que según la encuesta CEP entregada en agosto del 2016, es el principal tema que el gobierno debería solucionar. Los indicadores de victimización dan cuenta de los delitos cometidos y denunciados por la ciudadanía y sistematizados por el Ministerio del Interior, mientras que los indicadores de percepción de inseguridad hacen relación a las ansias o temor de la población respecto de sus territorios. Estos indicadores pueden llegar a mostrar grandes diferencias debido a la denominada cifra negra, que hace referencia a los delitos y actos de violencia cometidos y no denunciados. Cuando ello ocurre, aumenta la percepción de inseguridad, mas no se consolida en un dato para la victimización. Para las políticas públicas, es vital considerar los indicadores de victimización y percepción de inseguridad para adoptar medidas en los territorios, apuntando a organizar de manera óptima la arquitectura de la ciudad, las vías de acceso y desplazamiento, así como también sus medios de transporte. Se sabe que esta cifra negra es importante y que si pudiéramos nosotros realmente medir el delito en toda su magnitud, se acercaría bastante más a la percepción que tienen las personas. Bueno, existen distintas teorías que tratan sobre el tema y que nos van a dar una serie de indicaciones y van a plantear también políticas públicas que pueden ser aplicadas a nivel comunal, a nivel de ciudad, a nivel de país y que de una u otra manera van a permitir que las personas puedan ir generando una mayor percepción real respecto de lo que están viviendo. Ahora, el ordenar un espacio público, en darle cierto ordenamiento, eso va a incidir, y los estudios sí lo demuestran, en la calidad de vida que tiene la persona en su comuna y también de la percepción de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!